Damas y caballeros, señoras y señores, no le voy a decir el editorial del bachatero que viene a continuación. Lo que sí es que le hemos ganado a los principales bachateros más poderosos del mundo, incluyendo a Romeo, Antoni Santo, Luis Varga, Fran Reyes y a todo. Por eso ha tocado en más de 200 clubes diferentes en la ciudad de Nueva York. Hoy lo hacemos en Malaya, en el megabonche navideño que organiza Dyson Reyes, el millonario, el taquillero, el ciclón, el que donde quiera que llega llena, Chicho Severino. Dyson Reyes ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Chicho! 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 Ay hombre Wow Bueno el frío está acabando conmigo ¿Qué te parece mi hermano Guive? Gózalo Junto a tu familia También mi primazo matecana que está por ahí Que se sienta bien Y acompañarte Vamos a darle bachata de una vez Y hay que usted le debe que se aguante Pague el paso que aquí nadie tiene nada Pero no se ponga guapo que usted no trajo nada tampoco Mi primazo matecana el jefe locuero que se sienta bien También para Gilberto Guive mi hermano Desde Tenares y su familia Bueno Chicho La gente de Tenares en la casa A Tenares A Tenares Al que le dejo que se aguante Al que le dejo que se aguante Yo me da pa' acá Al que le dejo que se aguante Que se aguante Al que le dejo que se aguante Yo me da pa' acá Al que le dejo que se aguante Música 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 que se aguante. Yo voy a pagar. No es el que no quiero pagarle, es el que me ha dicho mamá. Al que le dejo que se aguante, que se aguante, al que le dejo que se aguante, yo voy a pagar. Al que le dejo que se aguante, que se aguante, al que le dejo que se aguante, yo voy a pagar. Al que le dejo que se aguante, que se aguante, al que le dejo que se aguante, yo voy a pagar. ¡Gracias! 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 Tú te has burlado de mí Pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo paga El amor que tú tienes un día que te deja Donde yo te iré Donde yo soy que sonríe Te daré sonríe Para verte sufrir Aleja y se le llaman así Lo pegará, lo pagará, lo pagará, lo pagará Pero un día ahora lo pagará La pagará, lo pagará, lo pagará, lo pagará Algún día la pagará Tú lo verás Algún día la pagará Aunque te vayas Algún día la pagará Lo pagará, lo pagará, lo pagará Suerte Y pido, pido Yo no me alegro del mal Porque a cualquiera Le puede pasar Eso sí que lo mío Cumbia la paga De la mujer que tú tienes Mi amor Me haré este sueño Te heriré No te haces quesa Te daré sonriendo Para verte sufrir Alegadito y emagrecido La pagará, la pagará La pagará, la pagará El día La pagará El día La pagará El día La pagará Tú la verás Algún día la pagará Aunque te vayas Algún día la pagará No me hagas más Algún día la pagará Familia buena Dígale Que de más pa' acá Roquea el pocito Bueno, vamos a la canción No me quiero ir de Nueva York Porque Nueva York es muy bonito Donde quiera que voy Están los dólares Aquí no hay sitio feo Andando a todos los estadios Donde quiera que voy Están los dólares No hay sitio feo Todo Nueva York completo Es bonito Hillary Clinton Dígale a Donald Trump Que yo me voy Cuando me quiero ir Que doy la espalda Siento que dejo a ellos atrás Los dólares No me quiero ir de Nueva York Si voy a Ibron No me quiero ir Si voy a Long, Massachusetts No me quiero ir Si voy a Boto No me quiero ir Si voy a Conerico No me quiero ir Si voy a New Jersey No me quiero ir Si voy a Queens No me quiero ir Si voy a Brooklyn No me quiero ir Cuando llego a Manhattan Que me estoy parqueando Dice Guanchi Infinity Cuidado Cuidado Chicho Que ahí no se puede parquear Que te den un ticket Que sea una popa Me voy No, no, no Me voy En mi corazón Me llevo Me voy Pero no me voy En mi corazón Me quedo Si eres dominicano Todos somos latinos Si eres de Colombia Todos somos latinos Si eres de Venezuela Todos somos latinos Si eres de Ecuador Todos somos latinos Si eres de Honduras Si eres de Honduras O de El Salvador Todos somos latinos Me voy Mañana me voy En mi corazón Me llevo Me voy Pero no me voy En mi corazón Me llevo Y sigo paseando En América Si voy a Miami No me quiero ir A Orlando Florida No me quiero ir Si voy a México No me quiero ir Si voy a Los Ángeles No me quiero ir Si voy a Atlanta Georgia No me quiero ir Si voy a Huesito No me quiero ir Cuando llego a la octava Que veo todas esas luces Y papas Y papas Másico Hay despedirse De la Virgen Guadalupana No me voy Mañana me voy En mi corazón Me llevo Me voy Pero no me voy En mi corazón Me llevo Si eres dominicano Todos somos latinos Si eres de Colombia Todos somos latinos Si eres de Ecuador Todos somos latinos Si eres de Puerto Rico Todos somos latinos Si eres puertorriqueño Entonces Todos somos latinos Me voy Mañana me voy En mi corazón Me llevo Me voy Pero no me voy En mi corazón Me llevo Lamentablemente El precio que debes pagar Por estar vivo Thank you everybody ¿Cómo Chicho? Pero tú hablas inglés ahora ¿Seguro? Eso es pensando No me quiero ir De Nueva York ¿Sabes? Que estabas tocando Nuevo Jersey Y me dice Chicho Estamos tarde Y sabes que en Manhattan No hay No hay parqueo Digo yo ¿Cómo vacío no hay parqueo? Cuando le damos para allá Allá encuentro yo un vacío Digo Oye que no hay parqueo Y ve cuánto vacío Que sabía yo Que una bola de hierro Que hay Le llaman una pompa Que hay problema Ay muchachos Fue yo Me paro En mi parqueo Ay muchachos ¿Cuánto fue la multa? Ahorita le digo Ahorita Chicho A gozar con Chicho Chicho A gozar con Chicho Chicho A gozar con Chicho Gran cosa Chicho Arriba Arriba Tenares Si no trabajo Como quiera Me voy a morir La vida no se tiene No te sea quien sea Y pero Yo voy a gozar con Chicho Por eternidad Por eso Yo voy a gozar con Chicho Por eternidad Si soy millonario Todo bien Me voy a morir Si soy pobrecito Estoy como quiera Me voy a morir Lo malo no está ahí vivo Y está gozando el trabajo Que lo peor Y fue bien nacido el poder Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad Por eso Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad Por eso Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad La vida mía Es para gozarla Yo sé de ahora No sé de ahorita Tampoco sé de mañana Y todo eso Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad Yo sé de que estoy aquí Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad Por eso Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad La vida mía Que no me la lleve nadie Nadie no sé para siempre Ni de que nunca fuera Y por eso Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad Por eso Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad Por eso Yo voy a gozar con Chicho Con eternidad Y ahora va a sonar La guitarra millonaria Chicho Si soy millonario Como quien Me voy a morir Si soy pobrecito Como quien Me voy a morir Hay muchos Que se hacen lo tanto Reconociendo la verdad Pero podrá que usted lo vea Aquí nadie tiene nada Y todo el mundo cantando Aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada Nadie ha entrado Nadie ha entrado Nadie en la mano Aquí nadie tiene nada ¿Cómo venimos? Así nos vamos Aquí nadie tiene nada Bien Chicho Aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada Oh, 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 oh Viene el aplauso Viene el aplauso Y la bullita Viene, viene, viene Aquí nadie tiene nada Damas y caballeros Señoras y señores Cuando las cosas tan buenas Se terminan Prácticamente El primer encuentro De los tenarense El megabonche navideño Ha sido un palo Vamos a darle la ñapa Porque ya Son las dos De la mañana Menos cuatro Pero De parte de la gerencia Nos piden dos temas más Para todos ustedes Seguimos Con el más taquillero El que donde quiera Que llega llena El millonario El ciclón Para Junio Vargas Chicho Severino Antonio Déjame grabar Un chin de la pompa Para llevárselo Un chin no más Un chin Cuando llegue a Manhattan Que me estoy parqueando Dice Watch Infinity Cuidado Cuidado Chicho Que te den un ticket Que ahí no se puede parquear Que se una porca Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy En mi corazón Me quedo Me voy Me voy Si eres dominicano Todos somos latinos Si eres de Colombia Todos somos latinos Si eres de Ecuador Todos somos latinos Si eres de Honduras O de El Salvador Todos somos latinos Si eres puertorriqueño Todos somos latinos Me voy Me voy No hay nada Me voy En mi corazón Me quedo Me voy Bueno no me voy En mi corazón Me llevo Lamentablemente El precio queda pagado Por estar vivo Gracias a todos Bárbaro Chicho Bárbaro Ah pero estate tranquilo Comenzando Bárbaro A mi A mi me pusieron millonario Sin tener 5 centavos Y ahora que estoy llegando Ahora que lo estoy usando Ahora que llegaron Yo no pensaba Digo oye Me pusieron millonario Sin tener un cheles Con cariño para Guive Que se sienta bien Mi hermano Desde Tenares También para Matecana Mi primazo El jefe locuero Y toda mi gente De Jogarriba Con cariño para Noni De parte de Willy Bajo Junchicho Tú no sirves para nada Tú no vales Ni una guayaba podrida Y esta mujer ¿De dónde salió Diciéndome así? Junchicho Levanten la mano ahora Los hombres solteros Yo creo que te voy a ganar tío Permiso Permiso Levanten la mano ahora Las mujeres solteras Estamos en parte Estamos en parte Yo estoy ganando Con cariño para Chamaro También Levanten la mano Las mujeres solteras Levanten la mano Los hombres solteros Bracaso Chicho Porque es que las solteras Son de Chicho Imagínate Y los solteros Son míos Y los hombres solteros Son tuyos Una mujer que da Que no ten na Y aparece Chicho Su suerte es Chicho Que tiene que hacer Porque no tiene nadie Y pa boca vacía Un diente Que tiene que hacer Una mujer que da Que no ten na Soltera ¿De dónde es ella? ¿De qué país es ella? Cuidado Tú estás dando La tuya Ahora eso se ven A gente Junchicho Tú no sirves Para nada Tú no vales Ni una guayaba Podrida Ajá ¿Y qué buscan las iguas? A través de ella Esta canción Para los ingratos Que se me partan los dedos Cuando cojo el teléfono Para llamarla Ojalá quede ciego Que se me partan Las dos niñas de los ojos Si ella está en una parte Y yo intenté mirarla Le pido a Dios Le pido a Dios Eso fue Eso fue Lo que se empló En mí Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Lo que se empló En mí Más parte y venerte En casa de concreto Mi convicto al mar Gran cosa Yo no quiero verte Ni en apariciones Las muchachitas de la noche Las muchachitas de ahora Son como el foco Que cuando los frena Tiene 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 La cabeza Y es Chicho Ah, pues tú lo dijiste Que cuando los frena Que cuando los frena Yo iba a una casa y había un perro, yo iba a una casa y había un perro, cuando yo llegaba Y el gato, paraba y raba como una antena y lloraba porque se le había morido la gata Así nos lo pedimos, busquen el tema nuevo, no me quiero ir, ese es el título Bye bye, y si les gustó Chicho, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba T Britannica Vengo Dio Chicho, hoy dice Marruga, Vengo Dio Chicho, tiene madruga Tócate merengue, porque ya se va Tócate merengue, porque ya se va Tócate merengue Señores, muchas gracias a la gente como yo en Menoboche Tenerense. Chicho, dale a lo nuevo. Lo nuevo, lo nuevo de Chicho. No, ya terminamos. Tú quieres un chiste nuevo, ya nos vamos. Mónchate eso y échaselo a los perros. Eso es. Mónchate eso y échaselo a los perros. Gracias. 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 Gracias.